Quiero comprar Quiero pagar con amor un poco de dinero Quiero pagar con mis deudas aquello que no tengo Quiero reírme tanto de quedarme serio Y quiero volverme loco para estar más cuerdo No, no, no Yo no quiero ser un hombre metódico No quiero hacer lo que sea más lógico Quiero vivir solo a mi aire Papá, que yo no le hago daño a nadie Quiero acostarme en la carretera Y contar estrellas una noche entera Quiero vivir como dos males Sin tanto estrés ni tanto problema Prefiero hacer el amor Todo el tiempo A comprar lo hecho Prefiero tapar el sol Con un solo dedo Prefiero ser un ladrón A un político de esos Y esos que son buenos Prefiero ser como soy Antídoto y veneno Yo, 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 yo Yo no quiero ser un hombre metódico No quiero hacer lo que sea más lógico Quiero vivir solo a mi aire Mira que yo no le hago daño a nadie Quiero acostarme en la carretera Y contar estrellas una noche entera Quiero vivir como Bob Marley Sin tanto estrés ni tanto problema Quete, quete, yo, yo Quiero caminar descalzo por las mismas calles Oye, sin tanto lujo ni tantos detalles Quiero fabricar un mundo Sin monedas ni dinero Que empinen papalotes Que lluevan caramelo Que mis presidentes se apiten pan Pa' no ponerme viejo y pa' poder volar Yo quiero que sea mi hermano Y que sienta que estoy yo todo lo que es mío Un lucero, un gallo y un bohillo No tengo más Soy feliz cada segundo No tengo más No me importa lo que piense el mundo No me importa lo que piense el mundo Nuestro amor es más bonito y más profundo No tengo más Y no me importa que comenten No tengo más Dios y mi hermano Tiso me defienden Óyeme bien aunque se rían de mí Sí, claro que me peino Pero mi pelo es así Yo no tengo más Y no me hace falta tanto No tengo más Por eso te canto Amor nada más Y olali, olala Amor nada más Y olali, olala Amor nada más Y olali, olala Quiero acostarme en la carretera Y contar estrellas una noche entera Una noche entera Quiero vivir como Bob Marley Sin tanto estrés ni tanto problema Ra, la, la, la Es que mi hermano Pa' que la felicidad contagie unos miles Hay que empezar a quitar mortgage Renta Y vive La, la, la La, la Gracias.